¡Viva! Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que te amaneció! De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Celebremos con gusto señores Este día de placer tan lexioso Esta foto te encuentras gustoso Y tranquilo tu bien corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día bendiga Dios bendiga este día bendigoso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Gracias por ver el vídeo